Solo al mirar Tu lindo cuerpo me pone a pensar Eres muy buena en la intimidad Si vienes conmigo no hay vuelta atrás Y si estamos solos Nos encendemos en fuego Me pierdes entre tu piel Aunque solo sea un juego Y puedo pensar Lo que pasa en tu mente es una locura Me manda snaps solo pa' provocar Me hace bien pero también daña Y si estamos solos Nos encendemos en fuego Me pierdes entre tu piel Aunque solo sea un juego Y podemos chingar Sin amarnos igual Nadie va a lastimar Y si al caso se da Lo vas a disfrutar Otra noche y ya Vas a pedirme más Y que se repita Solamente si se da mami Eso es un alecino Y se nos cae Delicione Y puedo pensar Lo que pasa en tu mente es una locura Me manda snaps solo pa' provocar Me hace bien pero también daña Y si estamos solos Y si estamos solos Nos encendemos en fuego Me pierdes entre tu piel Aunque solo sea un juego Y podemos chingar Sin amarnos igual Nadie va a lastimar Y si al caso se da Lo vas a disfrutar Otra noche y ya Vas a pedirme más Y que se repita Y que se repita